...hablamos con Susana Cárdenas, un pedazo de artista, hija de artista... ...si es que esto se lleva en la sangre... ...ella vuelve con este proyecto que empezaron desde San Pedro, desde la bodeguita... ...y ahora tienen un restaurante de categoría... ...y que también ella aquí se lo use con su flamenco para apoyar a su marido... ...en esta comida típica de aquí del Mediterráneo... ...y ya vemos que hay muchos extranjeros que demandan el flamenquito... ...que luego nos preguntan, ¿pero no hay flamenco aquí en Andalucía? ...pues sí que lo hay, y aquí vamos a dar fe de ello... ...y vamos con esta gran artista, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, qué alegria me ha dado verte, porque sí que es verdad que habíamos perdido un poquito la conexión... ...y ahora retomamos, ¿no? Retomamos, retomamos. Y ahora que yo decía, tú eres hija de artista y que ahí está la foto para verla, que bueno... Sí, mi padre tiene cinco discos grabados, está en el mercado y... ...ha tocado con los más grandes, con Camarón, con Paco de Lucía, con todos los más grandes... ...y tenemos la suerte y el privilegio de que viene y nos, los fines de semana, pues nos viene y nos canta a nosotros también un poquito... ¿Hoy vendrá hoy y lo pondremos escuchando? No, hoy no puede ser, porque hoy precisamente lo han operado esta tarde y está un poquito... ...así que vamos a esperar dos semanitas otra vez, pero... ...prontito, te estamos aquí esperándolo, porque es que además los clientes lo demandan porque tiene 71 años y te la en la voz... ...como un niño de 20, es increíble como canta. Háblame de este proyecto, aunque luego hablaré con tu marido también para que me hable de la gastronomía... ...pero cómo ha sido este cambio, ¿no? Porque está en la bodeguita aquí en San Pedro... ...por tu marido también de aquí de toda la vida, de San Pedro... ...él es de toda la vida de aquí, era muy pequeñita, la otra bodega era muy pequeñita... ...y bueno, hemos, la verdad que no hemos liado la manta a la cabeza y la verdad que estamos teniendo muchísima suerte... ...porque el proyecto va muy bien y la música es lo que más, lo que más gusta aquí, bueno... ...la comida es excelente, el servicio es perfecto, Alberto es campeón de costelería... ...o sea que aquí hay un servicio increíble, así que es como un conjunto de todo... ...pero la música, los fines de semana aquí la liamos, aquí hasta de 90 años las mujeres vienen... ...y no se van sin bailar. Tú te buscas un rinconcito aquí divino. Además mira, un rincón muandaludo, además mira que alegre está todo... ...que invita a bailar, invita a la feria, invita a vinito, a jamón, invita a... Y además que es lo típico que la gente lo demanda, ¿no? Los extranjeros, que yo veo que hay muchos extranjeros también y españoles, ¿no? Pero que esto gusta mucho a todo el mundo. Primero es que, claro, un sitio que es económico para la calidad que tenemos... ...porque todos los productos que tenemos son de una calidad increíble... ...entonces se junta un poco todo y la gente del pueblo claro que sí que vienen... ...pero los guiris pues es algo diferente y buscando lo típico vienen buscando la alegría. ¿Qué tema vas a hacer hoy? Cuéntame qué tema es que vamos a verte hoy. Un poquito de todo, porque además hago como una fusión porque yo llevo cantando flamenco... ...un año y medio, una cosa así. Lo que pasa es que lo llevo en la sangre porque mi padre... ...pero yo en los hoteles, ¿sabes? Siempre hacía un poco de música internacional... ...entonces como versionamos un poquito aquí todo y hacemos bulería, rumbita... ...y además tenemos hoy otro artista que también lo hace de miedo y tiene una voz preciosa... ...así que yo lo que invito porque seguro que pasarlo bien. Todos los fines de semana, viernes y sábado noche... ...aquí, el único sitio que venía aquí en San Pedro. La ovega del cantinero, la mejor del mundo entero. Aquí de San Pedro, cantinero de San Pedro. Eso es. Qué maravilla, es verdad que estamos encantados y bueno pues... ...os deseamos, vamos, que triunféis aquí, que yo sé que estáis triunfando... ...porque siempre que paso está lleno, con lo cual yo sé que tenéis mucha buena aceptación... ...y que estamos encantados y también de poderte aquí desplegar aquí con el flamenquito. Esto es el maridaje, la verdad es que ahora estamos llenados con los maridajes... ...pero un maridaje con flamenco es una maravilla. Eso es, vamos, eso ya es la guindilla de la tarta. Gracias por atendernos y pues voy a hablar con tu marido de la cocina... ...de los platos estrella que tenéis aquí. Perfecto, muchísimas gracias, espero que lo paséis muy bien. Gracias. Hablamos con el propietario Alberto Morito, bueno, cuánto arte hay aquí... ...él es de San Pedro, de toda la vida y bueno, me estaba diciendo, Elena... ...que aquí venenciamos todos los días y es verdad que tienen aquí las copitas... ...para venenciarlo, bueno, ahora tomaremos una copita venenciada... ...porque es que te veamos el arte... ...o sea que tú eres experto en todo lo que es la hostelería, en cócteles, en todo... ...háblame de este proyecto porque desde que vinisteis de la bodeguita... ...pues yo creo que ha sido un buen acierto, ¿no Alberto? Sí, la verdad que sí, pues la verdad que ha sido una idea fabulosa... ...hacernos cambiado aquí a esta zona, la verdad que la ubicación es mucho mejor... ...y estamos teniendo muy buenos resultados, estamos muy contentos... ...hasta el día de hoy con lo que está ocurriendo aquí en San Pedro... ...en nuestro nuevo proyecto. Lo que es verdad que me decías que es que no hay sitio así que todos los días venencien... ...cuando hay un cócter de algo o por un evento especial... ...entonces si pones un veneciado y te dan tus finos, ¿no? ...como es típico aquí de Andalucía, ¿no? ...pero es que tú lo tienes todos los días. Sí, bueno, yo soy un amante, yo soy un amante de los vinos... ...he trabajado de sumiller y bueno, he querido traer algo... ...traer lo que se ha perdido, ¿no? ...los vinos del Marcos de Jerez, trabajo con todos los vinos del Marcos de Jerez... ...venencio todos los días y estoy intentando averiguar... ...pero creo que somos el primer restaurante de España, posiblemente del mundo... ...en el que se venencie todos los días, donde se venencie a nuestros clientes... ...un aperitivo como puede ser una manzanilla en rama que tenemos ahora mismo en nuestra bota. Qué bien, bueno, maravilloso y si hablamos de la carta... ...hoy yo le decía a tu mujer que ha entrevistado con él... ...que va a que me hable del flamenquito, los temas que hace... ...su padre que es una maravilla, ya ven los discos que tiene y todo... ...y yo le decía, digo, bueno, ahora que está de moda los maridajes... ...digo, esto es un maridaje con flamenco divino, ¿no? Cuéntame la gastronomía de los platos estrellas que tiene ahí en vuestra carta. Nosotros trabajamos con nuestra filosofía de tener el producto... ...tenemos muy buenos productos, elaboramos tortillas de camarones caseras... ...traemos camarones de Sanlúcar, langostinos de allí de Sanlúcar... ...tenemos carnes ibéricas del Valle de los Pedroches, entrecó... ...todo de mucha, 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 muchísima calidad... ...nuestra filosofía es no engañar al cliente, para que el cliente... ...cuando venga aquí a su casa, sienta que has comido bien... ...no lo han engañado y ha disfrutado de una velada... ...porque nosotros lo que ofrecemos no solo es comer bien... ...sino que además se lo pasen bien... ...todo el personal que tengo aquí en la boda del cantinero... ...son artistas, desde los cocineros cantan... ...salen a mitad de la sala a cantar... ...tenemos nuestros camareros, son músicos... ...entonces cuando vienes aquí tienes una experiencia diferente... ...porque es algo diferente, hacemos un poco de show. ¿Qué tipo de familia tiene? ¿Vemos muchos extranjeros también? ¿Españoles? ¿Qué nacionalidad? Sinceramente tenemos un porcentaje muy alto de extranjeros... ...noruegos, suecos, escandinavos, franceses... ...pero también tenemos españoles, tenemos gente de vascos... ...gente aquí del pueblo de San Pedro... ...pero yo invito siempre a la gente de San Pedro, a mis paisanos... ...que no se vayan de San Pedro, que en San Pedro... ...tenemos la mejor gastronomía de la Costa del Sol. Y era producto de la tierra, ¿no? De temporada, todo, ¿no? Sí, la verdad, muchos extranjeros nos lo dicen... ...prefieren irse a San Pedro que antes a Marbella... ...no sé por qué, pero hay muy buenos restaurantes en San Pedro... ...y yo estoy muy contento de haber comenzado aquí en esta esquina... ...porque yo hace muy pocos años, cuando tenía 14 años... ...empecé a ir al lado, en un restaurante también muy famoso... ...que trabaja mucho, ¿no? ...y he vuelto a mi raíz, estoy muy contento de estar aquí... ...estoy alucinando. ¿A qué horario tienes de apertura? Nosotros cerramos los martes y abrimos, damos almuerzo y cena... ...abrimos todos los días, sábados los martes... ...y no cerramos ni incluso la cocina al mediodía... ...así que nuestros clientes pueden venir a cualquier hora... ...que siempre se van a ir bien atendidos y sorprendidos. Y el sábado, además, flamenquitos. Y además, con Miguel Cárdenas, que para mí es mi fan... ...soy el fan número uno, es un cantado, es mi suegro... ...un cantado de los pies a la cabeza... ...le han dado este año dos homenajes ya, en Algeciras... ...y traemos artistas de la altura de grandes, de los grandes cantadores... ...no traemos solamente flamenco, pero traemos guitarristas... ...traemos gente muy buena. La rama que sale del tronco, que no veas tú, que es tu mujer, que no veas tú que artista... ...que nos gusta muchas veces y nos encanta, además... ...y os felicito por este proyecto y os deseo todo lo mejor que os lo merecéis... ...que sois gente muy currante y lo hacéis muy bien, así que... ...muchísimas gracias, muchísimas gracias, y gracias a todos, gracias. La otra tarde vi llover, vi gente correr, y no estabas tú... ...al otoño vi llegar, al mar oí cantar, y no estabas tú... ...la otra tarde vi que una vez era enamorada... ...daba besos a su amor ilusionada, y no estabas tú... ...la otra tarde vi que una vez era enamorada... ...y no estabas tú... ...la otra tarde vi que una vez respetaba... ...y no estabas tú... ...la otra tarde vi que una vez... enamorada daba besos a su amor ilusionada y no estabas tú la plata le debí llover y gente correr y no estabas tú preparado para la cueva si, si, si procuro olvidarte siguiendo la ruta de un padre procuro alejarme que yo lo largo y si, si me regalo en amores sin ganar mis fuerzas vuelvo al sitio pido y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito procuro olvidarte haciendo en el día mi cruz que me deja yczik c puryou perdure jika 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 y no sé lo que aliviar, lo que haría, porque estudiarán, porque siguiera conmigo, lo que haría, por no seguir así, por no seguirme así, perdida, lo que haría, porque estudiarán, porque siguiera conmigo, lo que haría, por no seguir así, por no seguirme así, perdida. ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito ese rasgo con esa guitarrita, qué gusto de guitarrita! ¿Verdad que sí? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué pasamos? ¿Qué pasamos? ¿Qué pasamos? ¿Qué pasamos? ¿Qué pasamos? ¿Qué pasamos? Señor Alberto Molito Un aplauso Y con todo el amor del mundo De fin de día Primero se termina Luego cantamos los cumpleaños Y esas cositas Pero es que cambios Que va mucho La he hecho yo Cuando mi amor Se ha regalado a mí Bueno, vamos a compartir aquí también ¡Feliz cumpleaños! Un deseado y penecero Sí, ¿no? Buenas noches, señores Buenas noches, señores Gracias por venir con el Cante del Cantineros Si no, no es la hora de cantar la canción del Cantineros Si no, no es la jefe Lo siento, no tenemos más remedio I'm sorry, but this is time That music cantonero If you know singer, this music no te da igual voy a presentar a mi equipo desde Argentina un poeta, famoso número uno en Buenos Aires un aplauso Ron Cuba desde la Cuba, cantinero cubano el mejor de la Habana un maestro a su guitarra los mejores gitanos el más grande Rafael Gozada hoy es mi cumpleaños estoy nervioso, estoy de todo me encantaría dedicarle esta canción a mi madre, a mi padre que están aquí, que los quiero mucho pero también a mi mujer que es muy grande como canta ella en la avenida gracias quiero contarles amigos mío que está San Pedro la novedad es la bodega del cantinero que abrió su puerta a ver gran nomás el cantinero te quedará el cantinero te va a gustar el cantinero de San Pedro no hay otro igual el cantinero de San Pedro no hay otro igual con un centinero de San Pedro con un centro de San Pedro no hay otro igual con un servillo de San Pedro no hay otro igual Andalucía número 10, junto a la Plaza de la Libertad Hoy va a ver con sus propietarios, muy conocidos por la ciudad El cantinero te quedará, el cantinero te va a gustar El cantinero, esa perra no hay otro igual El cantinero, esa perra no hay otro igual Prueba el tanaki del cantinero, un solo niño de este con Ay, no olvidaba de comentarle, vueltas croquetas son de amor El cantinero te quedará, el cantinero te va a gustar El cantinero, esa perra no hay otro igual El cantinero, esa perra no hay otro igual Ahora voy a ver con Rubén El cantinero, esa perra no hay otro igual Mi historia, mi mamá talla, la история de amor El cantinero, esa perra no hay otro igual El cantinero, esa perra no hay otro igual El dinero de Cuba, de Cuba. El dinero de Cuba, de Cuba, de Cuba. Sonido de Nahuatl y antes para olvidar. Joby Hova, cada día te quiero más. Joby Hovi, Joby Hovi, Joby Hova y cada día te quiero más. Y cada día trabajó más Y cada día trabajó más Y cada día trabajó más Se pasaba el niño haciendo su voz junto a la luna Ella estaba en el pecho de la ventana con su entera Y regalaba la guerra con su su voz Esperando la noche con ilusión Un día muy cansado se bajó al pueblo Una vez la bella me lloró tan la ventana Pero no estaba atrás de la reja mía que espeso Y el eco de la noche le respondió Y una mañana vieron la otra mañana Hablando de querer por la ventana Un mozo con dinero la enamorado La separó de ti Se la ha llevado Y me va, me va, me va, me va Me va, me va, me va, me va Me va la vida, me va la gente Que de aquí detrás Pero a las cosas que son sencillas de comprender Me va la voz Me va, me va, me va, me va, me va, me va Me va el pasajero Me va el pasajero Completamente enamorada de ti Sobre mi beso la voy sintiendo aquí Una de mis guitarras de la cama Completamente enamorada de ti Sobre mi beso la voy sintiendo aquí Y color moreno, el color de la cara de los romeros Y color moreno, el que lleva la plomita por los enteros Y color moreno, el color de la gitana que no lo quiero Y color moreno que suelta el amor